Chiquitica a mí me gusta como tú, como tú putica me hace el amor, chiquitica como tú no hay otro igual, chiquitica tú me pasas el corazón. Quizá esto es un engaño, esto es mentira. Chiquitica como tú no hay otro igual, a mí me gusta como tú en aquel amor, tu palo me hizo baño, tu palo era mentira. Mira, mira, ah, ya hay minerita a mí me da lo que ya tiene, que te gusta nunca más pegué un peso. Chiquitica como tú no hay otro igual, a mí me gusta como tú me haces el amor, tú pagas mis obras. Chiquitica como tú no hay otro igual, a mí me gusta como tú me haces el amor, tu palo me hizo baño, tu palo era mentira. Chiquitica como tú no hay otro igual, a mí me gusta como tú no hay otro igual, a mí me gusta como tú me haces el amor, tu palo me hizo baño. Chiquitica como tú no hay otro igual, a mí me gusta como tú no hay otro igual, a mí me gusta como tú me haces el amor, tu palo me hizo baño, tu palo era mentira. Chiquitica como tú, a mí me hizo baño, tu palo era mentira, 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 tu palo era mentira. Chiquitica como tú, a mí me hizo baño, tu palo era mentira, 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 tu palo era